El gran show de los domingos, Celebridades continúa. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar acá. Gracias por la presentación. Realmente, durante un tiempo muy largo, hicimos ese programa en Canal 9. Y bueno, lindos recuerdos. Y lindo también esto de que la gente se acuerde del programa. Claro. Bueno, fueron 10 años al aire. Pero desde el 2002 hasta ahora, ¿cuántos años han pasado? ¿16? Muchos. Y todavía la gente se acuerde. Da gusto realmente. Y creo que el Tiger es como un ícono. Es icónico el Tiger. Sí, te digo, gracias a Dios. A mí me gustó mucho hacerlo. Me gustaría mucho volver a hacerlo además. Claro. Y lo lindo es ir por la calle y que gente que yo desafortunadamente no conozco, porque el hecho de no haber tenido ninguna relación, bueno, te lo nombra el personaje, te diga las palabras que él usaba. Y que haya un lindo recuerdo, ¿verdad? De los jóvenes que hoy tienen 25, 30 años más o menos, que hace 20 o 25 años atrás eran chiquitos. Claro, y el Tiger quedó como un ícono, como te contaba yo. La gente lo ama todavía. Sí, claro. Y la gente lo recuerdo. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Al Tiger lo quieren más que a mí. ¿En serio? Y además lo que yo siempre digo, el Tiger siempre ganó más plata que yo. Claro, sí. Yo no me acuerdo cuánto ganaba, te digo sinceramente, en Canal 9, ¿verdad? Sí. Pero yo hacía la producción general de un programa que los más viejitos se acordarán, se llamaba Mujer. Con Pelusa. Con Pelusa Rubín. No sé, ponele que yo ganaba 5 millones de guaraníes mensuales. Y al Tiger le pagaban 10. Ah, sí. El Tiger ganó a Mato. El Tiger ganó el doble. Así que el Tiger debería volver. Ojalá. Sí, debería volver el Tiger. No, el Tiger le pagaban muy bien, te digo. Sí, el Tiger es que lo creó tu primo, ¿verdad, el muñeco? El muñeco lo hizo él, pero es bajo la idea de Noemí Gómez. De Noemí Gómez. Noemí Gómez es la persona que a mí me llama en un determinado momento. Me habla de que está haciendo el proyecto de un programa que estaba prácticamente hecho el proyecto y aceptado porque entonces eran los dueños y los directivos del canal, que era la señora Rodríguez de Saba, Jalilo Zafuán, que se iba a llamar Club de Niños del 9, con Patricia Znate, una chica muy linda, alemana, preciosa. Y bueno, ella quería un muñeco que fuera un sabelotodo, que fuera un pesado, que lo supiera todo, pero que en el fondo no supiera nada. Entonces, ¿y qué? Fuera un tigre. Eso sí que quería que fuera un tigre. Y ahí hay una anécdota muy linda, ¿verdad? Que la voy a contar porque por ahí causa gracia, digo. Como todo en televisión, es para ayer, ¿verdad? Entonces tenía que estar sí o sí para el día 14 de julio. Claro. Estábamos a finales del mes de junio. Entonces una persona, no estaba la piel acá en Paraguay. Entonces se hace traer la piel de Buenos Aires. Y la persona que trajo la piel para hacer al tigre, trajo una alfombra sin conocer cómo se iba a manejar eso. Entonces con la alfombra era imposible doblar la alfombra para hacer el muñeco. Entonces ya no había tiempo y Noemí me dice a mí, bueno, vamos a hacer de otro color. Ya no importa que sea un tigre. Entonces me dice de qué color y por consenso general de toda la gente que estaba en la producción, dice vamos a hacerlo rosado. Y se hace rosado el tigre. Ah, sí. Cuando se lo ve en pantalla, era idéntico a la pantera rosa. Claro, sí. Entonces hubo que desarmarlo, ¿verdad? Y hacerlo amarillo como quedó. Como quedó. Y quedó icónico. Sí, claro. Quedó para el resto de la vida, quedó amarillo y a toda la gente le encanta. Yo que lo veía cuando era chico de Club de Niños, de hecho. El trago Miami para Juan Carlos, sí. Ah, pero qué rico. Muchas gracias. El trago de cuña guapa barra móvil, sí. Qué fantástico. Yo les conto a la gente que una vez cuando yo trabajaba en Red Guaraní en el 2002, por ahí con Juan Carlos, hacíamos él, estaba con la señora Morosa y yo con la Morosa trabajando. Claro, con Juan Carlos. Y en su casa me invita él un día a merendar y le bebo al Tiger en su sofá. Casi me dio un infarto. Tiger, que yo podía creer porque era mi, no sé, lo que yo veía cuando era chico. Estaba ahí. Sí, sí. Bueno, y ahora estaba metido. Yo hoy lo tendría que haber traído. Pido disculpas por no traerlo. A la próxima invitación que me hagan, juro que lo voy a traer y podemos hacer un lindo programa de recuerdos y acordándonos de tiempos pasados, pero no tan lejano. No tan lejano, ¿verdad? Sí, el Tiger y la Brujilda, por favor, los dos que eran tu personaje. Vos sabés que la Brujilda, esa yo no sé si existe todavía como muñeco. Ah, sí. La Brujilda también fue un personaje que a mí me dio muchísimas satisfacciones. Sí. Eso nosotros lo hacíamos no en Canal 9, sino en Canal 13 en esa época y se llamaba el programa... El Mundo Fantástico. El Mundo Fantástico, claro. El Mundo Fantástico de Tito. Y ahí yo hacía la Brujilda y tenía un hijo. Sí. La Brujilda que se llamaba Sindin. Sindin. Era muy simpático. Sindin. Son personajes que afortunadamente, te digo, a mí me han dado muchísimas satisfacciones porque están en el recuerdo de la gente, porque fueron muy bien aceptados y que bueno, que con el transcurso del tiempo siguen en la memoria y siguen dándome satisfacciones, ¿verdad? Claro. El Tiger sí me gustaría mucho volver a hacerlo y me gustaría mucho hacerlo para los chicos de ese entonces que hoy pasan los 25 años. Claro. Entonces yo creo que se puede hacer un humor diferente con el muñeco. Y la Brujilda porque no, ¿verdad? Sí. Habría que buscarla por ahí. Habría que buscarla. Por ahí está. Habría que buscarla. Por ahí está. Por ahí está, ¿verdad? Por ahí puede estar. Por ahí puede estar guardada. Pero de hecho es increíble porque bueno, los primos, tanto vos como Tito, son primos. Sí. Y los dos tuvieron muñecos icónicos. Él, el Cube y vos, el Tiger. Claro, Tito hizo ese muñeco de la Casa Cube durante muchísimo tiempo. Que se llamaba Cubito. Que se llamaba Cubito, claro, y que daba la hora en Canal 9. Sí, sí. No sé qué cantidad de años habrá hecho eso él, ¿verdad? Muchísimo tiempo. Y quedó también en la memoria de la gente. Sí. Y el tipo competía también a las tardes. En el 13 él y vos en el 9, así. No, vos sabes que a mí, cuando yo hice Club de Niños del 9, que fueron 10 años, desde el 92 hasta el 2012, o sea, 11 temporadas realmente. Sí. Yo competí en una época con Vivi Landó. Ah, con Vivi, cuando se mudó al 13. Cuando se mudó al 13. Sí. Porque Vivi, primero con, no me acuerdo cómo se llamaba el programa de ella. Sueño Mágico. Sueño Mágico. El Sueño Mágico empieza, que creo que en Canal 9. Sí. Y de ahí, por arreglos económicos y qué sé yo, no llega a acuerdos con el 9, se mudan al 13. Entonces, ella fue mi competencia. Pero yo no sé, o yo la competencia de ella. Claro. No recuerdo si compartíamos horario, porque nosotros íbamos de 4 a 5, me acuerdo. Sí, con helados y con todas las cosas en vivo. Sí, claro, con todo en vivo. Y dos años yo hice con Patriz Agnatec. Y luego con Paola Germán. Y después 8 con Paola Germán. Sí. Y fue muy lindo, te digo, con ambas hacer el programa. Porque con la Agnatec, que era una chiquilina que tenía 16 años en ese momento, porque ella cumple los 18 y termina sexto curso. No recuerdo en qué colegio estaba. Y termina sexto curso y se va a Buenos Aires a estudiar medicina. Sí. Y bueno, ahí queda el cupo. Hace un montón de chiquilinas. Hacen el casting porque es muy difícil hablar con el muñeco. Claro, porque es muy inteligente el que habla. No, pero no por la inteligencia del muñeco. Por la rapidez. Es como hablarle al vaso así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, qué genial. Entonces cuesta mucho esa sinergia entre ambos, ¿verdad? Entonces se hizo casting con bastantes chicas que estaban adecuadas dentro de ese personaje que había marcado la Agnatec. Rubia, de ojos azules, qué sé yo. Entonces, entre otras, bueno, fue Paola y quedó ella. Y bueno, lo hicimos durante 8 años. Viajamos muchísimo. Hicimos muchas cosas. Mucho especial por Disney, por Europa. Por Disney, por Europa. Porque independientemente de eso, yo hacía la producción de mujer, ¿verdad? Claro. Y en un tiempo también hice la preproducción de un programa que yo no sé si la gente lo recuerda, que me imagino que sí también por la música, A la Hora del Té. Claro que sí. Icónico, sí. Claro. Entonces, yo viajaba como productor de A la Hora del Té para hacer la viñeta a un montón de lugares. Y en ese montón de lugares yo aproveché de llevar al Tiger. Ah, mira. Entonces yo tenía... Entonces, claro, hacíamos todo lo que eran las grabaciones con las chicas. No sé, por ejemplo, en París. Sí. Y evidentemente ahí no había diálogo, no había nada, ¿verdad? Pero con el Tiger, sí. Yo me paraba adelante, no sé qué. Del Museo del Lubre, de la Torre, del Arco. Y bueno, y ahí, hola, Pichiruchis, ¿cómo están? Y fue lindo, fue muy lindo. ¿Cómo lo se llama Pichiruchis? Esa palabra icónica también. Pichiruchis es una palabra chilena. Ah, chilena. Yo soy de nacionalidad chilena, ¿verdad? Y Noemí Gómez a mí me pidió una palabra que identificara al muñeco. Ajá. Vivo en Buenos Aires ahora con su marido y su familia. Pero fue un tiempo muy lindo, te digo. Bueno, y ahí nació la palabra esta y se quedó. Y que la gente la recuerde hasta ahora. Hasta ahora, totalmente. En la calle me gritan, Pichiruchis. Tengo un pequeño consejo, sí, antes de seguir. ¿Te parece, sí? Sí. Un consejo a la gente. Les cuento si quieren ya invertir y tener algo que sea muy bueno para su vida, que es mejor que un lote propio, como les cuento siempre. Con quien más sabe, en propiedades. Búscate ya tu lote en la página web, que es www.oscarsantos.com.py. Te cuento. O también pagar la cuota. Les cuento que la cuota es fija. Cada dos años, cinco o diez, la cuota va a ser siempre la misma. Y una inversión que siempre asegura un lote o una casa con quien más sabe, en propiedades. Oscar Santos Propiedades. Gracias, amigo Oscar Santos. Que yo sé que el Tiger debe tener propiedades por todas partes. Con todo lo que ganamos. ¿Vamos a ir a hablar con Oscar Santos? Claro, sí. Oscar Santos, ¿cómo te vale? Que este cuento era muy fanático del Tiger. ¿En serio? Claro, pero es por la época del club infantil del 9, cuando se mudó, cuando cambió el nombre por lo que sabemos. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Pasó lo que pasó. Sí. Cuando el Tiger fue secuestrado. Ay, no. El Tiger nunca fue secuestrado. No, mentira. El Tiger es mío. El Tiger es tuyo, sí, sí. Es mío. El Tiger no es de Noemí. No. El Tiger como muñeco es mío y como creación artística es mía. Ahora, las bases para crear ese muñeco fueron de Noemí Gómez. O sea, ese muñeco tiene la personalidad que tiene. Es amarillo, es con... Exactamente como es. Y de hecho es González Suavellido. Y como la gente lo conoce. De hecho es González. Es González Suavellido. Está ahí González Gómez. Es de creación de Noemí Gómez. Divina Noemí con quien habló siempre. Está en los Estados Unidos, sí. Siempre la veo también. Muy linda ella está. Siempre la veo en las redes sociales a Noemí. Siempre está muy loca. Sí, no cambió nunca parece. Sigue igual. No, sigue igual Noemí. Siempre igual. Hablo afortunadamente siempre con ella. Aunque las últimas conversaciones han sido por temas bastante tristes, te digo. Claro, por lo que pasó hace poco supongo. Lo que pasó hace poco tiempo con la modelo Paola Colmán, con quien tuve el gusto yo de trabajar, de hacer uno de esos viajes de los cuales estaba hablando. Nosotros hicimos dos viajes a Europa con ella, a Alemania y a Francia, cuando el modelaje acá en Paraguay tenía un estatus muy elevado, en donde había una inversión económica y una inversión de tiempo y de trabajo muy grande, que afortunadamente la dio Noemí a ese nivel de lo que era el modelaje. Y bueno, viajamos con ella, con Rocío Martínez Cano, con Ayesa y creo que en el otro estaba Paola, Paola Irún, Paola Germán, y bueno, hicimos ese trabajo juntos, así que yo tengo gratísimos recuerdos con Paola de trabajar juntos y después de haber surgido una amistad, ¿verdad? Y de haberla frecuentado ya en la vida personal. Claro. Y muy lamentable lo que sucedió hace un tiempo, no sé cuánto, 15 días aproximadamente. Un mes creo, en realidad ya, sí, un mes. Puede ser un mes. Y bueno, son las cuestiones que la vida te da, así, algunos cachetazos. Sí. Y son lamentables. Bueno, creo que fue la última vez que hablé con Noemí y independientemente a eso, a la tristeza del por qué estábamos hablando, siempre es un placer el reencuentro, aunque sea por teléfono. Claro, ¿verdad? Es siempre bueno recordar cómo se dice. Claro. Muy buenas épocas, porque fue una época de oro también del canal, también tuya. Para Canal 9, en ese momento, creo que fue una de las, realmente, como vos decís, una época de oro en que todas las figuras se paseaban por los pasillos, estaban en cámara, había un movimiento muy grande de programas, de temas, y siempre se apuntaba a la excelencia. Claro. Que creo que eso es una cuestión absolutamente importante, tanto en las figuras, tanto en los temas, tanto en la escenografía, en las inversiones que había, me imagino que la retribución económica también para el canal era muy grande en ese momento. Claro, bueno, era otra época, como vos decís. Otra época. Era otra época, de hecho. Pero hay que aspirar a eso, hay que aspirar a la excelencia. Claro, siempre, siempre. Lógico. Siempre. Hoy estás con obra nueva, teatro, ¿cierto? Hoy acabamos de estrenar. Hoy domingo, sí. Hoy domingo, claro. La obra se llama, te iba a decir el nombre de la que termine. De la obra, yo acabo de terminar una obra el domingo pasado que se llama Distopía. Distopía, sí. Distopía, que es una obra muy linda que hicimos para Petit Teatro con un grupo precioso de gente en la Alianza Francesa. Pero esta que estrenamos hoy, qué horror, se llama Caliope. Caliope. Caliope es una obra que está escrita por una incipiente dramaturga, por así llamarlo, una mujer encantadora alemana de nacionalidad que se llama Marion Martens. Y bueno, Marion escribe esta obra que tiene que ver un poco con lo que es el suspenso, que tiene que ver con lo que es el realismo mágico, en donde Olquita Vallejos interpreta a Caliope. Caliope es la musa de la elocuencia, de la poesía, de todo lo que tiene que ver con y yo hago a un escritor que anda medio perdido por la vida. Entonces, bueno, nos reunimos bajo el texto de ella y bajo un formato de teatro que es muy lindo, que lleva tres o cuatro años acá en Asunción, que se llama Teatro que se hace en el Granel. Sí. Y que son obras cortas que no tienen más de 15 minutos de duración, pero que son cuatro. Entonces vos vas a las 7 de la tarde, por ejemplo, y por el precio de una vez, no, a ver cómo se dice, compras un combo y podés ver las cuatro obras que te harían una. Entonces son cuatro obras diferentes, pero que duran entre 15 y 20 minutos. Es muy lindo porque te paseas por un lugar muy lindo, como es el Granel. Sí, yo lo conozco muy lindo, sí. Es precioso el Granel. Tienes la posibilidad de tomar un trago, la posibilidad de comer algo, de compartir con gente, de cambiarte de habitación, de ir de una a otra. Las salas tienen todos los nombres de notas musicales, así la, do, re. Esta vez a mí me tocó en la sala 2, antes me había tocado en la fa. Me encanta. Así que bajamos unos tonos, pero bueno, linda la obra, te digo, se llama Caliope, acompáñennos los domingos a partir de las 7 de la tarde hasta las 8 y media, 9 más o menos, que es la última función. O sea que está genial, ¿la entrada se vende ahí? La entrada se vende ahí, es súper barata, vale 15 mil guaraníes, es muy barata. Para el tag era un buen toro eso. Y el combo se llama, y el combo creo que vale 60 mil, algo así, no sé. Pero bien, y lo van a pasar súper bien, porque son obras lindas, son obras cortitas, que tienen mensajes muy simpáticos. Y además, en esta temporada hay comedia, o sea, todas son comedia. Me encanta. Vamos a hacer cortes, ¿sí? Seguimos contigo, por favor. A la vuelta hay muchos más, porque este señor que es un ícono del teatro aquí en Paraguay, teatro, televisión, producción, de hecho ha hecho todo. No, vejes nada. La edad es un número, Juan Carlos. Pausa y la vuelta, hay mucho más. Atención Paraguay. Usa nuestro hashtag Celebridades PY. Celebridades. Ya regresamos. Ya regresamos.